Hola, en este vídeo te voy a mostrar cómo se realiza un estampado desde cero vamos a ilustrar a mano, después lo vamos a pasar al ilustrador y finalmente lo vamos a sublimar sobre un textil para realizar este dibujo simplemente estoy utilizando estas curvas que me van a ayudar nada más a atrasar el dibujo que tengo en mente después voy a utilizar lo que van a ser rapidógrafos yo voy a utilizar de 0.5, 0.1, también pues si ven en el vídeo que tengo también otras opciones pero en el caso solo terminé utilizando esos dos la verdad esta parte depende de ustedes, depende de las herramientas que tengan a mano y como las quieran realizar no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que lo pasamos a ilustrador, ya sea que ustedes escanearon la imagen o tomaron una fotografía, eso pues depende de ustedes, ya después la colocan en una mesa de trabajo. La verdad en este momento no importa mucho pues el tamaño de la mesa de trabajo, siempre las recomendaciones que les he dado es trabajar en capas. La primera capa va a ser plantilla, siempre recuerden darle una opacidad ya sea de 50 o de 40 y después van abriendo otras capas que les van a ayudar a dar niveles al dibujo que ustedes están realizando. En este caso pues las capas que yo voy a aplicar son capas muy sencillas porque quiero hacer algo rápido. Voy a hacer una capa donde voy a hacer todo lo que es la imagen del pez, después voy a hacer otra capa que van a ser la onda del agua. Y después en esta misma mesa de trabajo voy a armar lo que va a ser la base de mi estampado. Cuando ustedes necesiten hacer una curva como la que voy a hacer para las aletas, en este caso yo utilizo lo que va a ser la herramienta de simplificar. Trazo una base de la silueta de la aleta, elijo pues el trazo, me voy a objeto, me voy a trazo, en mi pantalla se ve como path y elijo lo que es simplificar o simplify. Dependiendo del porcentaje que ustedes les quieran dar, esta herramienta va a ser una que la silueta del trazo sea más suave, como más smooth. Se las recomiendo en el caso de que ustedes quieran algo con más, o sea, más orgánico el movimiento. El dibujo, la técnica del dibujo siempre va a depender de ustedes. En este caso yo estoy utilizando mucho lo que va a ser la herramienta busca trazo o pathfinder como se ve en pantalla. Esta herramienta es de que yo agarro diferentes trazos, ya sea círculo o trazo líneas en medio de estas figuras y aplico ya sea formar intersección o división o dejar nada más lo que está enfrente. Eso pues son herramientas que yo ya he utilizado y me han sido pues muy útiles al momento de trabajar este tipo de ilustración en vector. Cuando vayan a utilizar lo que es el color, o sea, cuando ya vayan a aplicar el color, les recomiendo usar lo que es el libro de color que es Pantone CMYK Uncoded, se los recomiendo ese. Recuerden que lo mejor cuando ustedes van a trabajar en algo que va directo a la impresión es trabajar en formato CMYK. Si pueden trabajar en formato RGB, pero recuerden que va a haber una traducción de tonalidades que puede distorsionar el objetivo de color que ustedes tenían. Así que mejor partan ya de CMYK. ¡Suscríbete al canal! 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 una tela, una licra en las Tano Spandex las telas de poliéster son las que mejor absorben el color les voy a mostrar haciendo también una prueba sobre algodón van a ver de que el color casi no, o sea si se absorbe pero muy poco es lo que se absorbe aquí ya ven el resultado, la diferencia pues de ambos papeles el que fue de poliéster se ve más pálido y el algodón se ve pues aún con color los espero ahora en otro vídeo